Bueno, como comentaba el señor Llopis, los socios locales pueden ser muy interesantes para llegar a Latinoamérica. ¿Qué opinión tienen ustedes de esta coalición o esta alianza entre los socios locales y empresas españolas por el sector al que usted mismo se dedica? Mira, que es importante, yo creo que nadie lo discute porque además siempre se habla de esto. Yo creo que cuando se habla de estrategias de internacionalización, típicamente se habla de la opción de internacionalizarte a través de socios locales. Yo creo que, como en otros muchos ámbitos de los que se ha hablado hoy, hay que analizar las situaciones caso a caso. Hay algunos países donde es una exigencia regulatoria, donde por los motivos que sea, pues necesitas tener un socio local o un administrador que sea residente, con lo cual, digamos, ahí tienes que adaptarte a estas exigencias regulatorias. Yo creo que lo interesante aquí es si en el modelo de negocio, si en el plan de internacionalización de una empresa y particularmente de una empresa familiar, esta cuestión del socio local tiene sentido en los diferentes ámbitos de gestión de la compañía. También comentábamos antes que muchas veces, desde el punto de vista comercial, se valora mucho más un socio local porque es alguien que te ayuda a entender el mercado, te abre puertas, te pone en contacto con los otros locales a través de su red de relaciones, que es algo muy importante en América Latina. Y en el ámbito, por ejemplo, del rigor financiero, pues muchas veces el tema de los socios locales se ve desde otra perspectiva. Por lo tanto, es una fórmula válida, por supuesto, en ocasiones total o parcialmente necesaria, pero sobre todo no puede descargar a la empresa extranjera del deber de analizar, de estudiar y de planificar su proyecto internacional. Supongo que dentro de su propia actividad en los últimos años ha habido más, ha sido mayor en el continente latinoamericano con respecto a la llegada de empresas españolas, no solamente de internacionalización, sino también de exportación. Sí, bueno, nosotros, como firma de servicios y particularmente de asesoramiento legal, tenemos una parte de nuestra actividad que simplemente sigue el flujo de las inversiones y de las operaciones internacionales de nuestros clientes. Vemos que el asesoramiento legal en los procesos de internacionalización es más necesario y más requerido cuando hablamos de implantaciones o cuando hablamos de adquisiciones de empresas o cuando hablamos de participación en contratos públicos, que son maneras de internacionalizarse respecto de las cuales es muy importante considerar los elementos jurídicos en el plan de negocio. En el ámbito del comercio, de las exportaciones, bueno, en muchas ocasiones la relevancia del asesoramiento jurídico previo no es tanta porque hay convenios internacionales o prácticas internacionales en el ámbito del comercio y ahí, sin embargo, sí que entra en juego otra consideración, lamentablemente, que pueden ser los conflictos. Hay otra parte, digamos, de la actividad internacional que desde el punto de vista jurídico aparece, que son los conflictos. Entonces, tener también la capacidad de resolver adecuadamente tus conflictos internacionales es una manera también de incentivar la internacionalización. Hay gente que valora como un freno a su internacionalización el hecho de que no sabe qué hará si tiene un conflicto. Y si tú eres capaz de minimizar el impacto de los conflictos y eres capaz de saber que si tienes un conflicto tienes cómo resolverlo de una manera más o menos satisfactoria, pues eso te puede animar a internacionalizarte. ¿Cómo evitarlo precisamente este surgimiento de conflictos en una zona? Bueno, los conflictos pueden ser de la naturaleza más diversa, ¿no? Pueden ser desde un simple impago de un suministro hasta puede ser una discusión entre socios de una joint venture, de un proyecto conjunto. Mira, yo creo que una manera de, si no de evitarlo, de mitigar algunos de los efectos negativos o de desincentivar la creación del conflicto, la generación del propio conflicto, es tener una buena previsión contractual, acuerdos claros, hacer un ejercicio previamente de discutir entre las partes y llegar a acuerdos de una manera que sea lo más clara posible. Yo creo que eso siempre va a ayudar a la resolución y más importante que eso todavía, puede desincentivar, ¿no? Puede quitarle las ganas a cualquiera de las partes a incumplir, ¿no? Porque es muy importante que en este tipo de situaciones nadie tenga un incentivo en cumplir, nadie pueda pensar que en el fondo puede salir ganando e incumpliendo sus obligaciones. Bueno, me recuerda en este caso lo que habla de desincentivaciones al caso de Panamá y demás, pero bueno, vamos a dejarlo a un lado. Por último, preguntarle si se ven o si han visto alguna peculiaridad a la hora de hacer socios locales por parte de las empresas familiares, que se destaquen por algo en particular a la hora de hacer socios. Mira, la mayoría de las empresas latinoamericanas con las que se entablan relaciones comerciales o de inversión también son empresas familiares. Eso estamos comentando que es muy positivo. O sea, al final se generan cauces de comunicación y sintonías entre empresas familiares a los dos lados que se entienden mejor que con un fondo de capital riesgo, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento muy positivo. Un segundo elemento que también nos parece interesante es que muchas de las empresas familiares latinoamericanas están en primera generación todavía, mientras que muchas de las empresas familiares españolas ya han sufrido un periodo de transición hacia las siguientes generaciones o incluso han profesionalizado la gestión, dejando a las familias propietarias solo en el ámbito de la titularidad de la empresa. Y eso también genera sinergias, complementariedades muy interesantes. Todo eso además, cuando hablamos de América Latina, en este contexto de proximidad cultural, lingüística, en este contexto obvio en el que nos entendemos mucho mejor en los planteamientos y en la manera de hacer negocios. Gracias por ver el video.